hey qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de massive x ya llegó la hora que profundicemos en lo que es la modulación que es básicamente el corazón del diseño de sonido en este programa y en general en cualquier sintetizador donde tú puedes diseñar tus propios sonidos no entonces vamos a ver casi casi lo más común que son los lfos o low frequency oscillation que es básicamente lo que significa estas tres letras y en español sería oscilación de baja frecuencia muy bien entonces la modulación de massive está justamente aquí abajo empieza donde dice aquí p1 2 y 3 luego dice e1 e2 e3 l4 l5 l6 e7 l8 l9 t1 t2 t3 y t4 ahora solamente vamos a enfocar en esta área primero donde empieza el e1 y termina aquí en el e9 qué significa la e la e significa envolvente o envelope si le damos clic aquí entramos a una zona de envolventes si le damos clic acá la l significa lfo entramos en una zona de lfos en general esto que ustedes ven aquí está configurado de forma predeterminada digamos en massive sí porque tú te puedes ir a la sección del envolvente le das clic justamente aquí en el tipo de envolvente y lo puedes cambiar por ejemplo yo puedo aquí insertar otro lfo si yo quiero y yo me ha podido ir acá donde ya están asignados tres lfos y puedo cambiar uno por un envolvente sale ojo que solamente esto funciona en esta sección que les digo si no acá esto ya es diferente así que bueno nos vamos a enfocar simplemente en los lfos cuántos tipos de lfos tenemos 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 dos el switcher lfo que es el que están viendo aquí y el random lfo el switcher lfo es un tipo de modulador más tradicional relacionado a los lfos y el random pues es algo digamos más random valga la redundancia simplemente nos ayuda a obtener modulaciones más inesperadas a comparación de algo más directo más preciso que es pues el switcher lfo ahora bien les voy a mostrar el poder que tiene la modulación dentro de massive y los beneficios de utilizarla a no utilizarla entonces tengo aquí kick y claps con una nota y unas variaciones voy a primero reproducir una variación de massive que es el mismo preset que tengo acá arriba que diseñé este es el mismo solamente que en este otro massive la modulación de los lfos está desactivada pueden ver que no está asignada en ningún lado no entonces vamos a darle play a escuchar esto y luego la otra que ya sería la versión modulada muy bien nos vamos a la versión modulada a ver qué tal es la diferencia una gran diferencia no entonces por eso es muy importante saber modular dentro de massive x para que le puedes sacar el jugo realmente al sonido que estás haciendo sin la modulación el sonido se escucha mucho más aburrido menos activo apagado etcétera etcétera entonces ahora nos vamos a enfocar en el lfo vamos por ejemplo a ver justamente aquí en medio que sería mucho más fácil enfocarse entonces vamos a empezar en la sección de aquí de la izquierda esta barra vertical o esta columna tenemos lo que se dice rate que se puede traducir el español como velocidad entonces aquí tenemos diferentes tipos son tres sincronizado free y oscillator o oscilador el sincronizado nos permite digamos modular con el lfo sincronizado al bpm y al proyecto que estamos trabajando en nuestro programa de producción aquí tenemos medidas de sincronización 1 16 2 16 hasta 16 16 si ahora bien luego tenemos free que esto opera en hercios y es mucho más digamos específico si aquí pueden obtener modulaciones no comunes totalmente diferentes y luego tenemos la del oscilador que esta opera en la frecuencia del mismo sonido y también es algo diferente digamos a la estándar que sería la sincronizada si si tú quieres una modulación que siempre vaya a pegar bien no sé en relación al kick se mudele exactamente igual siempre vas a tener que utilizar la sincronizada veamos el ejemplo aquí en el modulador 4 que tengo pues modulando el sonido principal solamente voy a desactivar los demás sonidos para que solamente escuchemos el de massive muy bien voy a cambiar al free y al oscilador a ver qué pasa algo bastante diferente no estas serían digamos las diferencias entre cada una si quieres algo que siempre esté digamos modulándose igual por un cierto periodo de tiempo la sincronización es la adecuada ahora aquí arriba donde dice rate o la velocidad aquí a la izquierda tenemos un pequeño icono este si tú lo activas por ejemplo le das play digamos que estás en el 8 16 y quieres bajar solamente hasta que se recibe una nueva nota o se reproduce nueva nota midi en este caso tenemos nuevas notas aquí si empezamos con esta se reproduce esta y luego esta hasta que no entran digamos esas notas no cambia la modulación con el lfo vamos a ver vieron eso entonces la primera nota que se reprodujo se mantuvo exactamente igual no importando que yo moví básicamente este slider hasta acá abajo mientras está reproduciendo la nota si no activas esto el cambio se hace automáticamente o sea al instante si y si lo activas bueno pues solamente empieza a escucharse el cambio que estás haciendo aquí una vez que entra en una nueva nota midi ahora bien aquí a la derecha ya tenemos pues el seleccionador de las ondas que nos va a permitir pues modular nuestro sonido entonces si yo tengo esta onda de aquí pues el sonido se va a escuchar diferente a que si tengo una onda de acá que sería por ejemplo la senadal vamos a escuchar así que aquí hay que experimentar siempre que estés haciendo tu sonido para que encuentres la mejor opción ahora tenemos el mismo icono que teníamos acá que esta opción de igual forma cuando hacemos un cambio de onda solamente se activa cuando una nueva nota midi se reproduce probemos vieron como ahí yo cambié ya esta onda luego luego cuando se reprodujo la primera nota pero no se aplicó hasta que la segunda entró acá a la derecha en esta otra columna tenemos el nivel del lfo esto pues te va a dar la cantidad del efecto del lfo si yo me voy a 0% no va a tener nada de cantidad o en este caso pues no aplica el efecto aquí abajo tenemos un recuadro que se refiere a la polaridad del lfo si nosotros seleccionamos b que significa bipolar quiere decir que el lfo va a empezar a trabajar de menos 100% a más 100% y la onda que seleccionamos aquí empieza al 0% si escogemos uni que significa unipolar esto ofrece pues un rango de 0 a 100% y la onda siempre empieza al 50% no importa la onda que tengas seleccionada y si escogemos unipolar 0 también funciona de 0 a 100% pero la diferencia entre la que tenemos aquí arriba la unipolar a unipolar 0 puede escucharse cada vez que se reinicie digamos el lfo cuando entran nuevas notas así que simplemente es cuestión de probar y ahorita pues lo tenía acá abajo pero o sea voy a seleccionar otras opciones para que vean cómo se modifica el sonido son cambios ligeros pero van a importar bastante cuando estés diseñando tu sonido bueno y luego abajo tenemos delay este simplemente aplica un delay o retraso al lfo por ejemplo lo voy a exagerar con 4 segundos le doy play ahí pudieron escuchar que toma 4 segundos antes de que el lfo pues vuelva a entrar pero una vez que hay cambios de notas se vuelve a regresar digamos entonces puedes utilizarlo para que tenga un pequeño retraso si quieres que no entre luego luego después la modulación etc etc es simplemente cuestión de probar a ver si beneficia tu sonido el delay de hecho puedes ver cómo se está modificando aquí abajo en esta pequeña figura cuando lo mueves y bueno debajo de la opción del delay tenemos fall and rise esta opción digamos que cambia la entrada y la salida del lfo justamente lo podemos ver aquí abajo esto es como un pequeño envolvente para mostrar qué es lo que está pasando si lo tenemos acá abajo pueden ver cómo se está modificando y viceversa también es otra opción que hay que probar para ver si beneficia el sonido que estás trabajando ahora ven aquí abajo tenemos otras tres opciones aquí la de mono cuando nosotros la activamos el lfo solamente recibe una sola nota aunque tengas por ejemplo 4 o 5 reproduciéndose al mismo tiempo o sea un acorde y si lo deseleccionas pues el lfo va a tomar todas las notas para digamos empezar a modular ahora aquí donde dice loop rst que es el que tengo seleccionado ahorita abre un pequeño menú de diferentes configuraciones de lo que es el lfo esto básicamente va a determinar cómo actúa en general el lfo todas estas opciones de aquí vale la pena experimentarlas una a una para que veas cómo modifica pues el comportamiento de tu sonido en tu canción como por ejemplo estas opciones de one shot significa que el lfo se reproduce una vez y luego no se reproduce más cuando es loop se repite una y otra vez es decir empieza el sonido acaba su ciclo vuelve a empezar etcétera etcétera ahora bien pasémonos al siguiente lfo que es el random lfo lo seleccionamos y vamos a tener diferentes opciones todo lo que ustedes ven aquí a la izquierda y acá a la derecha es básicamente igual solamente que el random lfo no tiene tres opciones solamente tiene bipolar y unipolar pero no tiene unipolar cero y las opciones que cambia sería en las formas que tenemos aquí arriba esta de aquí que dice I'm jitter y el threshold y en general vas a poder ver aquí abajo con una pequeña representación de cómo se está actuando pues ese random lfo le voy a dar play para que más o menos aprecien qué es lo que hace en comparación al tradicional que es lo que hace en comparación al final Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque ya estás perdiendo, digamos, la opción de hacer, pues, una melodía memorable, fácil de recordar con el movimiento y todo eso. Si siempre es random, pues, cómo es que una persona, digamos, el escuchante de tu música va a asimilar todo si no hay, digamos, alguna repetición que sea fácil de distinguir. Pero bueno, básicamente esto es lo que tienes que saber sobre los LFOs, el Switcher LFO y el Random LFO, que son moduladores muy importantes dentro de Mass Effect junto con los demás que los vamos a ir viendo en los siguientes videos. Si te gustó este video, si te gustó este tutorial, dale manita arriba. No olvides suscribirte y activar todas las notificaciones para que no te pierdas ningún tutorial. Yo soy Eric y nos vemos en el siguiente video. Déjame decirte algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!